Y dice, compa Carlos Saluditos, saluditos para la gente que va llegando Compa Rato Saludos compadre, para la gente que lo acompaña Compa Rato, paliente Se vinieron de comuca Salopita y yo Ganadero, desde muy chico Y me paseaba por todos los ranchos Amigos, tengo de mucho talento Buenos recuerdos, pa' yo platicarlos Pues los comparto con toda mi jefe Soy de a caballo y no me llame jefe A los treinta años mi vida cambiaba Cosas mejores se me presentaban Por el que rifaba mucho yo mi suerte Hay quienes me llaman ahora gran jefe Pero sin duda yo quiero decirles Yo soy el maño para servirles De todo tengo yo en la vida Metas y logros también despedidas Algunas gentes que me han traicionado Pero son más las que me han apreciado Cuando me muera no me llevo nada Son los pasajes del barrio zapada Música Música Pero que cambios tiene la vida A veces llantos también alegrías Coraje cuando me matan amigos Y que mi hermano estará en el presidio Pronto se acabará todo este red Música Y no me cuesta nada en resolverlo Música Yo sufro hijo querido Porque tú ahora estés detenido No te preocupes por toda tu gente Que desde el cielo nos cuida Vicente Todos sufrimos a su parte Y nos protege hasta morir Música 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 Música